Toda la vida hemos querido hacer cosas que nos llenen, creo que desde que nacimos, y toda la vida hemos querido encontrar una profesión, unas actividades, cosas que nos permitan seguir creciendo, permitan seguir investigando, permitan como seguir saciando nuestra curiosidad. Al encontrar nuestra profesión, al llenar esto, fue más fácil ya saber por dónde va el proyecto de vida. Entender que lo que estábamos estudiando sí podía tener un efecto divertido y afectar al humano, y no era simplemente una profesión, sino que era algo que de verdad nos permitía interactuar con el mundo, entender, crecer, porque es como algo bastante antropológico. Empezar un proyecto de este tipo, que no solo es un proyecto profesional, sino que es algo súper humano, porque estamos tratando de unir comunidades, de generar un equipo en donde todo el mundo tenga una opinión, y los intercambios de ideas sean constantes. Entonces esto es diferente como del método tradicional, en el que siento que el humano no era tan importante, sino que era más como que las metas, que las cosas se cumplieran, pero las ideas pasaban en un segundo plano. Nos está costando mucho encontrar una estructura, encontrar una receta que nos permita que esto sea sostenible económicamente, como quisiéramos que la parte física de nuestro trabajo, porque la empresa abarca desde algo súper sólido como la construcción, hasta algo súper invisible, intangible como las comunicaciones. O sea, hacemos cosas desde construir una casa, hasta cosas como crear una comunidad, entonces el espectro de lo tangible y lo intangible, es bastante amplio, y eso creo que es justamente una de las cosas que nos encanta. No buscamos una idea con un fin económico, sino que fue al revés, o sea, encontramos la idea y ahorita estamos viendo cómo la hacemos sostenible económicamente. Gracias. Gracias.